El comercio en el mercado de San Miguel reporta que previo a la Semana Santa, las ventas de frutas y verduras aumentaron, ya que las vacaciones generan una gran demanda de alimentos para los diferentes comedores y restaurantes, así como para los paseos con amigos y familia, situación positiva que se ha mantenido al regresar de los días libres. Antes de Semana Santa estuvo bien bonito porque todas las personas como compran antes de salir, y ayer bastante se vendió también, con los tres días que no se trabajaron. ¿Qué era lo que más buscaban las personas así para llevar de vacaciones? La fruta nada más que se vendió bastante. ¿Cuál es la fruta favorita que más se vendió por ejemplo? El jocote, manzana, mango, todas estas frutas así se venden bastante en esos días. ¿Cuántos días descansaron aquí en el mercado? Desde el jueves hasta ayer lunes que trabajaron. ¿Y otra vez se vio reactivada la economía? ¿La gente siempre venía? Sí, lo mismo, sí. Ayer se vio bastante en abundancia, perdón. Los lácteos han tenido un gran comercio durante el periodo vacacional, ya que hay mucha visita al país de los hermanos lejanos, que gustan siempre de llevar diferentes tipos de queso para compartir o vender en el extranjero. Antes estuvo bien bonita la venta, gracias a Dios, se vendió bastante. Ayer estuvo llenísimo. Llenísimo. Bueno, es un sitio como nunca, lleno, lleno. Mucha gente ha venido a pasear hoy. Dice mi hijo que el aeropuerto estaba llenísimo, dice él vino ayer, Estados Unidos, estaba lleno, dice. Primero esperamos de que pues aumente la venta, vea, si Dios quiere. Lo preparamos, lo enviñetamos, lo empacamos y le ponemos viñetas, la viñeta del lácteos andres. Aquí se prepara todo, gracias a Dios. Y aquí hay de todo, requesón, quesillo, de todo, gracias a Dios. Por otra parte, uno de los productos estrella de la Semana Santa, el pescado seco, no tuvo mayor movimiento para la temporada en comparación a otros años, ya que la venta se generó en muy poca cantidad, dejando bastante mercancía en los puestos, la cual sigue disponible a muy buenos precios. Pues desde que no estuvo tan bueno como otros años, pues bajó bastante hoy. Las ventas pues no estuvieron tan buenas. ¿Qué crees que haya sido ese factor que influyó para que las ventas estuvieran abajo? Bueno, quizás como hay bastante competencia, quizás entró bastante producto y también la economía no está muy bien y todo eso afectó. ¿Será que antes había menos puestos que se dedicaban a la venta de pescado directamente aquí en el mercado? Sí, había menos gente que vendían, pues hoy como todos quieren ganar, va y entonces incrementa más el producto en todo el sector del mercado. Por lo pronto, el mercado de San Miguel se percibe con buena afluencia de compradores de diferentes puntos del municipio, que se trasladan a la ciudad para llevar todo lo necesario a sus hogares en busca de las mejores ofertas para hacer rendir sus presupuestos. Con imágenes de Carlos Cruz, informo para Noticias TRV, Helen Cruz.